Andrew Carnegie, un empresario nacido en Escocia en el siglo XIX, logró hacer una fortuna a través de sus inversiones en la industria del acero y la construcción de ferrocarriles. Carnegie trabajó en diversas industrias desde joven y adquirió habilidades que lo ayudarían más tarde en su carrera. Con el tiempo, fundó su propia empresa de acero y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su tiempo. Sin embargo, su legado va más allá de sus logros financieros. Su legado filantrópico ha dejado una huella duradera en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Carnegie construyó y financió más de 3.000 bibliotecas, parques, universidad, escuelas, museos, expediciones arqueológicas, entre otras obras en Estados Unidos y Reino Unido. La riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para bendecir a los demás. Jesús nos enseñó a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y esto incluye compartir nuestras riquezas con aquellos que lo necesitan. La verdadera bendición no es tener mucho, sino usar lo que tenemos para ayudar a otros y para gloria de Dios. Que nuestras acciones de generosidad hablen más fuerte que nuestras palabras.